Mira, yo no puedo decir que mi infancia fue muy feliz y es la primera vez que lo digo en un programa. Bueno, éramos muchos y ahí me di cuenta que no era tan bruto para hablar en público. Que hablar en público es un arco, porque un arco es una destreza tímida, es el bienvenido a la vida. Tan único que la felicidad era la de los otros problemas. Ahí salió la definición más fuerte y me tocó en contra de los otros problemas. Pues me siento muy halagada, muy contenta, muy feliz. Les voy a contar una neta. Generalmente los programas los grabo los miércoles. Pero como este señor nada más viene los domingos, hace un programa el lunes y se va. Le dije, mira amigo, yo necesito que estés en mi programa. Entonces estamos grabando en un lunes. Todo por él. Fíjense bien. Pero es que él es, él es doctor, él es doctor del corazón y del alma, escritor, conferencista. Ya casi productor de, casi de discos. Tiene programa de radio, programa de tele, pero libros, pero conferencias, pero audiolibros. Y me siento muy honrada en decir que es mi amor. Estoy muy, muy feliz, muy honrada de que esté hoy en Isabel Ascura. Él abre la caja de César Lozano. Y abre la caja de César Lozano. Me siento feliz. Ay, César Lozano. Pues Dios sabe, tú sabes bien que veo todas las... Salud. Veo todas las... Abre la caja. Pero nunca me imaginé que yo iba a estar aquí. Yo me siento feliz de estar contigo. ¿Cómo que nunca te imaginaste? César Lozano, si eres todo un personaje. Pues vine pura personalidad. Aquí vine... ¿Y tú qué? Ya me dijeron quién sigue y dije... Ay, caray, niveles. Pues tú quién eres. Me siento muy contenta como hayas invitado. Yo también estoy muy feliz. Y sé que la plática que vamos a sostener el día de hoy va a ser una plática que va a dejar. César Lozano Monzón. Mi madre siempre se enojaba porque desde el principio era César Lozano. Y mi mamá llegaba a las conferencias. ¿Qué? Y me decía, oye, 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 ¿y el Monzón? Oye, que también es una madre porque para ella es un orgullo. Era su hijo en el escenario, era su hijo dando conferencias. Era un orgullo cuando empezaba. Yo me exprimimos en la radio. Y me ha pedido, me dijo... Y me ha pedido... ¿Dónde? Ah, pues si cala. Pues si cala, claro que cala. Bueno, pero tú eres Isabel Ascurán. Y hasta ahí. No, pero la gente sabe que soy Isabel Ascurán. No hay nada. Hasta ahorita. Vieras que mi mamá no creas que me... Pero yo sí, yo a José Manuel, mi hijo, le digo... Álvaro de Ascurán, en mi chaparrito. No, por supuesto. Cuidado. Oye, entonces, vienes de tu papá Antonio, que le decía Antonio, tu madre. Estela. Estelita. ¿Son seis hermanos y tú? Sí, son siete. ¿Correcto? ¿Son siete? Bien checado. ¿En qué número estás tú? En medio. Dicen que los problemáticos, los conflictivos, o los que salimos de alguna manera pensando diferentes, somos los de medio. Ah, pues vienes, yo también soy la de medio. Pues por algo como así. ¿De seis soy la cuarta? ¿Pero a poco nos sientes orgullo? De seis la cuarta. Sí. Yo tres hermanos y hermanas arriba y tres abajo. O sea, ¿cómo está la cosa? Está Antonio, Laura, Jorge, Magos, Gaby y Alex. ¿Cómo es el orden? Antonio, Jorge, Laura. Antonio, Jorge, Laura. No, no, Antonio, Laura, Jorge, yo, Magdalena, Gabriela y Alejandro. Me parece muy bien. Ahora, ¿tú naces en Monterrey? En Monterrey, un 18 de octubre. 18 de octubre. De 1961 y lo digo con mucho orgullo. Oiga. Sí. Pues sí, nos duramos sus años. Te iba a decir, pero bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fuiste a la escuela? No vamos a mencionar a Marta. Marta es una maestra, familia, que le dijo cuando era chico, tú, muchacho, porque era medio tartamudo, porque te ponía nervioso, pues no se vale. Pues yo era medio tartamudo y medio, era muy miedoso, muy tímido. La gente no me lo cree porque me paro enfrente de los escenarios porque traigo en el programa hoy. Porque aprendiste. Pero bueno, ahorita vamos a llegar. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, yo no puedo decir que mi infancia fue muy feliz y es la primera vez que lo digo en un programa. Ok. Bueno, éramos muchos. Una madre de casa, abnegada, típica mamá sufrida, mamá que a veces no completaba con el gasto. Mi papá de clase media, éramos de clase media, media, de repente media alta y los que estamos en clase media no queremos bajar a la baja ni, o sea, desafortunadamente no fue una infancia de opulencia, digo desafortunada o afortunadamente. De repente no había para pagar las colegiaturas de la escuela, mi mamá se tornaba los dedos, la escena de ver a mi mamá que no completaba. ¿Recuerdas? Sí, la recuerdo porque fui paño de lágrimas de doña Estela toda la vida, desde que yo tengo uso de razón me contaba todo, me platicaba todo, los problemas con mi papá. Mi papá era un hombre trabajador, pero también un hombre de repente muy ausente y no lo digo de mala, fue trabajada. ¿Pero ausente por chamba o era porque se usaba? Y porque, acuérdate que un padre da lo que tiene y de lo que se le dio. Si a ti fuiste un padre, tuviste un papá muy pegado, te aseguro que hay mucha posibilidad de que seas igual con tus hijos. Mi abuelo no fue muy pegado, no fue muy afectivo, mi papá no era mucho de abrazar. ¿Todos del norte? Todos del norte de Monterrey. No era mucho de abrazar, no era mucho de decir te quiero, salvo que trajera varios de estos encima, a lo mejor te lo decía, pero yo era un niño tímido. Era un niño introvertido, muy miedoso, examen para mí era sinónimo de dolor de estómago, no me gustaba la escuela. Yo no era los que, ay, me encanta. ¿Pero eras aplicado? Bueno, calificaciones, ya era de los del medio, ya ves, ni alto ni bajo, calificaciones, ni malo ni bueno, tibio. ¿Quién con pregunta, la pregunta no sé qué? Que contesten los inteligentes. Que contesten los inteligentes. ¿Quién fue? Me dañó a los burros. Yo así decía. Ya los del medio, pero los dejen en paz. Pero los dejen en paz. Correcto. Yo era los del medio, calificaciones de ochenta, cuando, de ochenta y en tiempo de gala ochenta y uno. Ok. Me iba de bien en medio. No hablaba, no era muy participativo en los deportes, era una persona muy introvertida. Decir César Lozano pasa al pizarrón, era el trauma más grande de mi vida, Isabel, pasan los años y digo, voltó hacia atrás y digo, ¿cómo es posible? Pero hablando de la familia, siete hermanos, nos amamos los siete, en total. Hasta el día de hoy viven los siete. Hasta el día de hoy viven los siete. Bendito Dios. Nos queremos mucho, mi hermano mayor, se dedica a la publicidad, mi hermana no trabaja, se dedica al hogar, mi otra hermana trabaja para una compañía bancaria, gracias a Dios a todos mis hermanos, gente buena, gente honesta, mi madre nos educó a ser honestos. Suficiente. A ser trabajadores, a respetar. Mamá siempre nos educó a eso. Creo que lo que soy yo como persona, se lo digo obvio a mi padre, pero mi madre jugó un papel fundamental con la frase, si otro puede, ¿por qué tú no? Mamá, porque Marta, si otro puede, ¿por qué tú no? A ver, mi hija. Y hoy que sabes ya mucho de estos dolores del alma y todas estas cosas que ya llegaremos a ese tema. Tú voltas a ver a César Lozano, monzón, chiquito, ¿y por qué crees que era tímido, introvertido, tartamudo? Fíjate que hay una dinámica que se llama la dinámica de sanación de tu niño interior, no sé si algún día. Tú agarras una foto tuya de cuando eras niño, yo invito a toda la gente que nos está viendo ahorita y que le hables a ese niño, que le hables a esa niña, porque sigue morando aquí en tu corazón. Y que le digas a ver, Isabel Preciosa. Yo sé que ahorita, a la edad que tienes, estoy viendo la foto, tienes cinco años, eres muy miedoso, eres Césarín. A ver, yo sé que ahorita no te gusta hablar con la gente, que llegan tus tíos y hasta te inhibes al decir cómo estás. Y a veces cuando hago la dinámica del niño interior y me pongo a hablar con el César Lozano, monzón, chiquito, César Alberto Lozano, monzón, chico, y le digo, ¿por qué fuiste así? Y la respuesta que viene a mi mente siempre es, yo siempre me sentía, a pesar de que éramos muchos, solo. Y no era tan amiguero, era poco amiguero en mi infancia, en la adolescencia cambié un poco, en la facultad de medicina cambié muchísimo al entrar a un grupo de catecismo, ahí se destacó el César Lozano, actor incluso, hacía obras de teatro para la iglesia, a la iglesia católica. Perdón, se me olvidó. Actor, también es actor, familia. Actor. Actor. Actuaba nada más bien. Yo era lingüista. Oye, me pongo a estudiar arte dramático. Ándale. Para poder hacer una obra a beneficio de la iglesia a la que yo asistía, catequista cerca de 14 años de mi vida, yo me arrepiento de eso, amé esa etapa de mi vida, porque al pararme con los niños me di cuenta que no era tan bruto para hablar. ¿Y de ahí viene Caritas? Claro, estoy bien checado. Es que, ¿saben que es muy bonito para cualquier entrevistado que el entrevistador nos lea? Sí, fui director de Caritas, Monterrey, una institución de la iglesia católica. Muchos años fui director de ahí, fui voluntario de ahí, empecé haciendo despensas y después ayudando a consultar a la gente cuando era estudiante de medicina y simultáneamente era catequista y empecé a ser catequista de una iglesia y me di cuenta que iban primero seis niños y yo dije, pues, ¿y yo qué le voy a dar? Le decía el cura, un cura fue el que... ¿Y seguía siendo cartamudo o ya te había sobrepuesto? No, ya me empezaba, todavía era muy miedoso, pero con los niños de cinco años me ponía nervioso. Entonces llegaron seis niños el primer día en una colonia marginada, llamaba La Estanzuela, se llama. Y empezaba yo a preparar la clase hasta que dije, perdón, es como me gustaría que me hablara Adán. Y entonces Eva, la bolosa, le dijo a Adán, muerde la manzanita. Y Adán, no, no. Y los niños se me quedaron. No, quieren saber si Adán mordió la manzanita de Eva y los niños, próximo sábado. Ándale. Y me iban los catélicos, que se fueran los sábados. Oye, al otro sábado ya estaban los seis más dos niños más. Y lo mismo. Y entonces el arca, dos jirafas, dos elefantes, dos cebras, dos de cada uno. ¿Y por qué dos? Pues para que se reproduzcan. ¿Cómo? ¿Cómo se reproduzcan? No, no. Era tragar aceite. Era tragar aceite, pero al siguiente sábado había, tenía diecisiete niños y tres mamás. Y al siguiente sábado veintitantos niños, seis mamás y un papá, porque se corría la voz de que se divertían mucho en el catecismo. Y ahí me di cuenta que no era tan bruto para hablar en público. Que hablar en público es un arte. ¿Por qué un arte? Porque es una destreza adquirida. Que puede ser que seas ahorita muy tímida, muy tímido para decir te amo, te quiero. Pero conforme lo empieces a decir, va a ser parte de tu vocabulario. Que si ahorita no sabes decir, basta. No permito más que me trates así. Pero si te enseñas a darte tu lugar, lo aprendes. Es que esas cosas, César, no nos las enseñan cuando somos niños. Y deberían de enseñárnoslos. O sea, deberían de ser parte de la educación de nuestros hijos. Vaya, yo he tratado de educar a mi hijo que no se deje, que hable cuando tenga que hablar, que tenga que decir las cosas, que no, que no se vaya con la mano. O sea, tratas de educarlo. Pero esto que acabas de decir es primordial para cualquier niño. Aprende a decir que no. Yo como digo a mi hijo, aprende a decir que no. No, no quiero. ¡Ay, que eres un gallina! Sí, seré lo que quieras. No quiero. Porque es muy complicado para un adolescente hacer, respetar su no. No sé cómo decirte. Entonces, creo que esto es muy importante lo que estás diciendo para la educación de nuestros hijos. Pero bueno, entonces, pasas tu niñez, ¿eh? Bien. Con tus hermanos, ¿te llevabas bien? Pues es que existía mucho el de... Ya murió mi padre y te mando besos al cielo, padre, pero eso. Aprende de tu hermano. Típico. Y me lleva un año. ¿Quién eres hermano? De Jorge, Jorge. Mi hermano. Jorge, que es el papá de Jorge. De Jorge Lozano. Lozano. H. Lozano H. Hinojosa. Y soy fan, soy fan, soy fan. Y te quiere y te adora, ¿eh? Uf, el cucaracho. La gente lo buscará como el cucaracho. Bueno. Bueno, el papá de él, nos llevamos un año, él es un año mayor que yo, pero mi hermano era todo orden, todo limpieza, toda purcritura. No que iba a ser un desmadre, pero nos regalaban el mismo carrito a los dos. Y yo usaba. ¿Para qué son las cosas? Para usarse. Bueno, y yo abría la caja y empezaba a jugar. Él no. Él iba y lo guardaba ahí a la repisa. Ya lo ponía. Y yo seguía jugando y él jugaba con fichas. Con fichas o con lápices. Y yo pasaba con mi carro por un lado. Y de repente el papá se le caían adiantas y llegaba mi papá. Y ese carro roto que está ahí. Y yo le decía al mío, papi, mira, el carro de tu hermano guardado en su caja y el tuyo todo desmadrado. Aprende de tu hermano. Si supiéramos los padres el daño que les hacemos a los hijos diciendo aprende de tu hermana que ella. O deberías de ser como. O deberías de ser como tú. O eres igualito a tu padre, mijito. Uy. Si supiéramos el daño que tiene la palabra. Sí, sí. Dicha, consentimiento a una persona en el momento sensible, se convierten en decretos poderosos, Isabel, que se quedan guardados por siempre en la vida. Así es. Y las comparaciones son odiosas. Nunca andé comparando a un hijo con otro. Y te voy a decir, ¿qué pasa? No voy a justificar ni a tus papás ni a los míos. Yo tuve seis. Éramos seis. Ustedes eran siete. Nos educaban a todos idéntico. Como que no había esta filosofía o este aprendizaje de los papás de hoy día, de cada individuo es diferente. Aquí nos educaron a todos como paquetito de pan. ¿Me entiendes? A todos igual. Todos idénticos. Pues no, cada uno es diferente y tienes una sensibilidad. Ahora, lo que estás diciendo es muy importante. Yo me metí a un curso que ya te contaré con mi compadre Javier Barrera, que decía, los niños nos creemos todo. Si tú le dices a un niño, si se te cae un diente, va a venir el ratón y se va a llevar el diente, claro. Y Santa Claus viene el 24, claro. Y también, y si le dices a un niño, eres un tonto, también se lo cree. Bueno, para nada, también se lo cree. También se lo cree. Y eres pésimo y entonces, este, tú nunca sabes hacer no sé qué. Híjole. Qué bueno que hoy día ya no tenemos tantísimos hijos. Porque creo que es muy importante el saber diferenciar a los chavos porque te marcan. Checa tú las familias con hijos, familias numerosas, te vas a dar cuenta que nunca falta el deprimido, el, o sea, el tener tantos hijos, pues existen las posibilidades de que exista variedad. Pero aparte, el tener tantos hijos y los eduques todos por igual, sin saber que él es más sensible, que ella es más llorona. Que a Jorge le gusta guardar el capítulo y a ti te gusta sacar. Claro, claro. Y que entendamos. Es que no existía la inteligencia emocional, Isabel. No existía la autoayuda. Era muy poco. El único libro que había en aquel tiempo, Zig Ziglar, que empezaba a sacar libros de cómo tratar o cómo motivar a la gente. No había mucho de lo que hay ahora. Ahora entras al internet y todos ponemos frases. Todos ponemos algo que te hace reflexionar. Oye, sí es cierto. Por ejemplo, la madre siempre quería ser la mamá perfecta. Mi mamá quería ser la mamá perfecta. ¿Y lo fue? Y para mí siempre ser la mamá perfecta. Sufrió mucho en esa perfección. Claro. El querer tú ser la mamá perfecta para tu hijo. Se sufre mucho. Vamos a ser unos amigos de la imperfección. Correcto. No de la mediocridad. Porque van de la mano. Va muy cerca. Una cosa es que sea amigo de la imperfección. Y otra cosa es que sea amigo de la mediocridad. Del ahí se va. Yo soy amigo de la imperfección de unos años para acá, Isabel. Porque yo antes era de que esté perfecta la luz, que esté perfecta la cámara, que el escenario no vaya. Amigo, igual yo. Pero no sufrimos. Uf, yo la pasaba muy mal. Y que yo llegaba. No prendió el foco verde. No, y era el momento del foco verde. A nadie le importa el foco verde. No, nadie. Pero yo me mal viajaba. Y yo llegaba a la casa. Como vengo de gira, tengo que estar pegado a mis hijos. Y mis hijos me querían pelar en ese ratito. Ah, no. Es momento de mis hijos. Que ellos no sientan que hoy tienen un padre ausente. Se sufre. Esto es el modo que muchas mujeres y hombres que nos están viendo ahorita sufren por querer ser el papá perfecto, la mamá perfecta, el marido perfecto. Y está padre que nuestros hijos nos vean. Que nos vean. Perfectos. Y que nos vean que chillamos. Sí, señor. Mis hijos me han visto llorar y me han visto en el suelo llorando. Los dos. Por situaciones que a veces digo, ¿por qué me toca vivir esto? Porque bienvenido a la vida, César Lozano. Por eso escribí Ya Súperalo. El día que alguien lea el libro, Ya Súperalo. Se van a dar cuenta que es un libro que me escribí a mí. Ya Súperalo, César Lozano. ¿Qué tenías que superar, César Lozano? A César Lozano tenía que superar el que la gente no siempre va a ser como tú quieras que sea. El que las cosas no siempre van a ser como tú deseas que sea. En que la vida te va a dar sorpresas. Y sorpresas que a veces no queremos, no nos gustan. César, bienvenido a la vida. Nadie dijo que la felicidad era la ausencia de problemas. Ahí se leo la definición más fuerte y mejor que he encontrado de ser feliz. Ser feliz, Isabel, para mí es ser fuerte. ¿Por qué? Porque estás esperando ser feliz cuando tu marido cambie, cuando tu esposa vuelva, cuando tu hijo sea así, cuando tu hija se más... En expectativa. Te la vas a pedir, pensar en el futuro. ¿Cuándo entramos en sufrimiento? Simple. Dos cosas. Cuando vives en el pasado y quieres modificarlo, analízalo. O vives en el futuro y quieres predecirlo. Y entras en sufrimiento. En ese momento empieza el sufrimiento. En el momento en el que tú empiezas a decir, es que ojalá, Dios mío, ojalá y se me haga... Pero ahorita está este momento. ¿Qué poco aprendemos a vivir el hoy, verdad? Pues no aprendemos, lo vamos aprendiendo a golpe y por razón. Ahorita lo importante conmigo es este instante. Mi mente antes estaba... Yo podía estar en una entrevista y ya estaba pensando en que vamos a afuera del avión. Yo estaba pensando en que mañana tengo esto. Y pasa, bueno. Bueno, educas tu mente a vivir en el presente y vas a ser feliz. Lo dice el Dalai Lama, lo dicen en meditación, en conciencia plena. ¿Qué es conciencia plena? Conciencia plena es ese instante en el cual estás tú aquí y no piensas en nada. Ese eres tú. ¿Meditas tú? Ya medito. Tengo meditando dos años. Tengo rezando, orando profundamente de la pandemia, desde que inició la pandemia para acá. Respetando las creencias de todo el mundo que yo rezo el rosario diario. ¡Ay, nosotros también! Bueno, y hay gente que cree, hay gente que no. Cada quien yo rezo el rosario diario. No hay un solo día que no lo haga. Me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad. Siento plenitud. Algo que no había sentido. Isabel, ¿tú sabes lo que es subirse a un escenario con el corazón roto? Hombre, regúntame. Bueno, yo no lo había vivido. Lo empecé a vivir hace poco. Lo que es subirte a un escenario y que el público esté esperando a que lo hagas reír porque las conferencias es de risa. Tú sabes, ya has ido a verme. Temeas de risa desde que llegas. Son dos horas. Muy divertido. Que, por cierto, ¿puedo decir dónde voy a estar? Bueno, bueno. Noviembre 6, Teatro Galerías. Tienes muchos seguidores en Guadalajara. Noviembre 6, Teatro Galerías de Guadalajara, 6 y 8.30. Y voy a estar en Pabellón M, Monterrey, 2 de diciembre. En mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Así le puse a la conferencia. Me parece muy bonito. Oye, duro subirte a un escenario. Sí, mira, en la vida pasan cosas y de pronto... Inevitables. Es la vida misma. La gente se imagina que porque te dedicas a esto, no tienes broncas, no tienes problemas. La gente cree que uno es muy feliz. La gente me pregunta en los aeropuertos, oye, ¿cómo le hacen para siempre andar contento? Oye, pregúntale a mi esposa, a ver si me ando contento. Pregúntale a mis hijos. No, tienes derecho a llorar, tienes derecho a decir, hoy ando chipi, hoy no tengo humor de nada, hoy tengo derecho, César Lozano, a decir hoy no, pero a buena etapa en mi vida, difícil de lograr aceptar desde la traición de gente, desde darte cuenta que la gente no siempre es como tú quieres que sea, de darte cuenta que las situaciones y las circunstancias cambian, de que no todo puede ser como tú lo planeas, que de repente me sentía garrito. Ya lo sabes. Esta historia la... Hubo una temporada en la gira, en la gira de Estados Unidos-México, fueron 48 ciudades en Estados Unidos, y eran 36 ciudades de México las principales, y en gira que te dé una tristeza, una depresión, o que te dé una crisis de ansiedad, que quienes la hayan vivido, sienten que se mueren. Ellos sabían lo que era una crisis de ansiedad, yo nunca sabía eso. Y que te pase eso en gira, y que tengas entrevistas, y que te vayas a una estación de radio, y que llegas a Univisión, a mi casa, en Estados Unidos, y sales en Despierta América, y te preguntan cosas de la felicidad, de la actitud positiva. Y tú roto. Y tú roto. Claro, qué difícil. Tú lo has vivido, tú ya lo viviste, y sabes lo que estoy hablando. Y tenemos un negocio, y estamos en un negocio en donde no hay quien suplase, es en Lozano. Pues no, porque lo contrataron a él, y en la marquesina viene tu nombre. Claro, claro. Todavía dices, bueno, pues, son tres. Un paciente puede suplir, tampoco, tampoco. Tampoco, bro. Faltas tú, nos faltó una Pandora, vos, yo quería ver a Isabel. Es muy complicado. Pues no, es muy complicado, y la gente que nos dedicamos a esto, pues sabemos que... Mensaje para ti, que te quiero. Que te quieren mucho, ahí dice. Ok, claro. Este, la verdad es que es muy complicado, y el día que contesté esto en un escenario, me quebré, y fue muy difícil. Este era un hombre que estaba muy deprimido. Un hombre que estaba viviendo de tristeza profunda, tenía meses, iba con un terapeuta, iba con otro, hasta que yo iba con uno. Y le dice, es que sufro tanto, es que la vida me ha cambiado tanto, es que no se imagina el dolor tan grande que tengo. O sea, apure, le dice al doctor, ve con Garrick. ¿Con quién? Garrick, el payaso. Ese hombre te hace reír dos horas constante. No te puedes imaginar, hace que los problemas se olviden. Ve con él. Te prometo que vas a salir diferente, y cuando te rías tanto, te vas a dar cuenta que tus problemas no valen nada. Ve con Garrick. Gracias por la recomendación. No sabe cuánto le agradezco. Le toma la mano y le dice, pero yo soy Garrick. Ándale. ¡Ihhh! César, guau. Y así hay gente. ¿Y ahora con quién voy? Claro. Así hay gente que no está viendo que ahorita es Garrick. La mamá contenta, que tiene que aguantar, porque los hijos no saben nada. Que el papá es infiel, que la mamá es infiel, que lo golpea, que la maltrata, que jamás permitan eso en su vida. Y me la pasaré diciendo, no permitas malos tratos jamás. Llega un momento en la vida en que dices, no me merezco yo esto, basta. Esta señal tiene poder decir, hasta aquí, hasta aquí, y no más. Y se aplica en la amistad, se aplica en la relación padre-hijo-hijo, padres-hijos y viceversa. Porque hay mamás castrantes. ¡Hombre! Hay papás castrantes. Papá, no te permito que me sigas humillando así. Porque hay hijos que lo están viviendo. Me escriben, me cuentan sus historias. Me duelen sus historias. Ahí quiero llegar. Tú estudiaste medicina, tú eres doctor, eres cirujano, ¿verdad? Te gradúas en medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico, cirujano y partero. ¡Partero! ¡Qué risa! Pero sí fuiste ginecólogo. Por lo que pasa es que... Muchos niños al mundo. Mira, yo estuve en el Hospital de Ginecobstetricia de Monterrey. Yo creo que calculo que yo traje al mundo unos 600 niños. Y estuve como en unas 300 cesáreas. Es que estás un año practicando ginecología y lo llevas obstetricia. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León te hace... Te titula de médico, cirujano y partero. Así dice mi título. Profesional. Pero ¿por qué traes a mí? Yo quería ser ginecólogo, pero después de tanto dije, ¡ay, no, gracias! Ya vi todo lo que tenía que ver, ya. De veras, ya después salí de ahí y dije, ¡no! Y entonces, ¿tu especialidad fue...? Yo tengo una especialidad en salud pública. Ok. Estudié en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que es dirección de hospitales, administración de hospitales. Eso es lo que estudié. Porque yo cuando estaba de prácticas profesionales, yo veía como el residente 3 del tercer año trataba remar al residente del segundo año. Y el segundo año trataba remar al de primer año. Y el de primer año trataba remar al interno. Yo dije, no, yo no voy a ir directo. No, gracias. No, no, no. Yo no voy a estar en un hospital. Yo voy a ser el director del hospital. Fíjate lo que yo pensaba cuando estaba en medicina. Yo estudié para ser director del hospital. Soñaba con ser director del hospital. Pero ten mucho cuidado cuando se abra una puerta. Asómate. Porque hay gente no como los caballos. Yo voy para allá. Hay gente que tiene tan clara sumisión, Isabel, que trae, ¿cómo se llaman las cosas de los caballos que van aquí? No sé. Pues no sé, pero todos entendemos esto. Bueno, conmigo se abrían puertas de repente. ¿Tipo? Tipo teatro, tipo actuación, tipo conducción. Y que decías, no, no, no. No, 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 no. Porque yo fui conductor en multimedios y televisión de un programa que se llama Ayuda. Me acuerdo que yo era director de Caritas en ese tiempo. Más de 10 años, ¿no? Fui ocho, nueve años y medio. Bueno, nueve años y me sorprende. Nueve años y medio fui director de Caritas Monterrey. Y un día teníamos un programa que nos daba multimedios, televisión. Una vez a la semana, una hora, para pedir ayuda para niños con cáncer, para personas que perdieron su hogar. Y había dos locutores profesionales. Pero un día estaba viendo yo en el estudio el programa y dije. Le hablo al conductor, hombre y mujer. No, ese no se pide. Pida viendo la cámara, sí. Le presento la historia de Jorjito. Jorjito es un niño de seis años. Que tiene cáncer. Jorjito quiere ser bombeo. Y quiere ser doctor. ¿Quieres ver la historia de Jorjito? Ay, Jorjito quiere vivir. Necesitamos 100 personas con 100 pesos mensuales para quimioterapia. Vea esta historia que hemos preparado para usted. Y se honreía. Y el productor vio. Porque el otro pedía. Sí, Jorjito tiene cáncer. Ya menos ahora. No, la caridad es alegría. Claro. La caridad es amor. Si vas a ayudar, ayuda por amor. Ayuda por... Entonces, el productor vio y me dijo. ¿Sabe qué? Usted es el director de cáritas. Hágalo usted. O se queda usted o se va al programa. Y... No, yo soy doctor. ¿Cómo voy a ponerme yo a... Yo no soy conductor. Yo soy doctor. Bueno, soy clarito. O lo hace usted o no hay programa. Me quedo en multimedios de voluntarios de voluntarios haciendo el programa todas las noches. Hay que agradecerle mucho a ese productor, ¿eh? A ese productor que no... ¿Te abrió esa puerta que te metiste? Abrió la puerta, me asomé y me encantó la cámara. Dijiste, ¿o qué hiciste? Pero vieras el primer programa, Isabel. No te meas de risa. Bueno. No. Bueno, bienvenidos al programa. No, no. Yo era otro. Yo era otro. No, sí es muy bueno andar diciendo cómo lo hagas. Ajá. Ponte a hacerlo. Cuando me puse a hacerlo... Oye, ¿no eres el mismo que estabas cuando le explicaste al otro conductor? Queremos el que tú dijiste. Así empecé en la televisión. Al rato me lo doy en un noticiero para hacer caso. Pero tú, espérame. Estabas de doctor y de repente te diste cuenta que el mal mayor de las enfermedades vienen del alma. Sí, cuando... Y de las depresiones. Yo era director de Caritas. Es que era multichambista. Era director de Caritas. Era, consultaba de 6 de la tarde a 10 de la noche en mi consultorio privado. Y luego aparte conducía el programa de televisión de ayuda. Y luego aparte daba dietas. Porque mi esposa nutrió lo mal. Y yo pues, como se me daba mucho convencer a la gente. Entonces mi esposa hacía las dietas. Y yo empecé a decirle, oye, tengo a dos que quieren bajar de peso. Me requieren que yo las bajte de peso. Mi alma, mi esposa, me dijo, yo te doy la dieta y tú ya me hagas de peso. Pero como te explico, me empezó a explicar lo que es el índice de masa corporal. Y me apasionó la nutrición. Y pues ahí me tienes. Oye, bajé a obesos mórbidos. Pero de 50 kilos. ¿Qué pasa contigo, César? Yo me imagino que como doctor. Y tiene que haberte pasado. No era este doctor de, a ver, señora. Ajá, mire, yo le digo. No, no, no. A ver, cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Así, así como estamos. Ajá, exacto. Yo me pasaba. Podría durar una hora y media. Podía durar, pero duraba al menos. Pero porque desde el principio yo llegaba y te decía. ¿Y por qué te duele la cabeza? ¿Qué te está pasando, Mance? Mance. Empezó a llorar. Es que mi esposo, es que mi mamá. Ahí está, ahí vas a cáncer. Y ahí me di cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades, incluyendo el sobrepeso, vienen de las emociones. Sí, claro. Empecé en la maestría, hice una investigación al respecto y me di cuenta que no estaba equivocado. Hoy te voy a decir la cifra y me puedo meter en problemas por decirlo. Pero según yo y según mi práctica profesional, de 10 personas que te llegan a consultar, los 10 sienten lo que están viviendo. Pero 6 o 7 lo están incrementando o creando con sus pensamientos, con sus emociones. Esto es terrible. La gran cantidad de migrañas que existen por emociones. La gran cantidad de gastritis que existen porque te guardas el coraje, el rencor. El rencor es terrible. El mismo cáncer. Pues el cáncer está documentado, que tiene mucho que ver con las mujeres. Me toca preguntar a las mujeres que padecieron cáncer. No generalicemos, tú sabes bien. No, no, no. ¿Hubo algún episodio en tu vida antes del cáncer de mama? ¿Y te sorprendes? Generalmente te dicen que sí. La mayoría me dicen, sí, me divorcié, mi hijo esto, falleció tal persona. Hay una química impresionante en nuestro cuerpo que nos, que reacciona ante lo que nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que, qué decimos? Ni modo, ya me tocaría. No. Trabaja tus emociones. Ten tu terapeuta de cabecera. Y eso debería de ser obligatorio. Eso debería de ser. Yo tengo terapeuta. Y la gente me dice, tú, nueve libros, bestseller. Por eso, por eso tomo terapia. Tengo a María Elvira, mi terapeuta. Te la mando a saludar. Es una persona encantadora que a veces no tengo nada de qué hablar. Nada más me conecto y asumo. Y hoy, ¿qué te pasa? Nada. Nada, pero estoy jugando. Pero tengo ganas de platicar, oye, me pasó esto. Y ves la vida desde otra forma. Ahora, tú, cuando dejas de ser doctor de consultorio y empiezas a manejar las emociones, tú tomas cursos. Sí, claro, claro. Por supuesto que te instruyes, por supuesto que te empapas. O sea, lo de doctor no es nomás. Porque sí, no es como de Colombia, pasa de doctor. Es doctor de ADB. A ver, yo me titulé de doctor y luego hice maestría en salud pública y ahí tomé un curso de calidad en el servicio que cambió mi vida. Y dije, me encanta lo que es el quality services, tratar de ir a la gente. Y luego tomé un curso. ¿Cómo fue el curso? ¿De qué? De calidad en el servicio. Me parece que muchísima gente tendría que tomar eso. No, que la gente no sabe tratar a los demás. El hacerte sentir bienvenido, el usar frases amigables, con gusto para servirle. Al contrario, es un placer atenderle. Hay gente que habla ese idioma, hay gente que no lo sabe. Bueno, yo tomé ese curso y dentro del curso, después tomé un curso de la filosofía Disney, que fue en Monterrey. Que fue impresionante. Como Disney, que has ido varias veces, ¿por qué los empleados de Disney están entrenados en todo? Pregúntale al que barra, de dónde queda el baño y te va a señalar así. Es allá. ¿Por qué el signo Disney es así? Porque ahí hay gente y si señalas así, se siente agredido. Se señala así. Ahí aprendí tantas cosas que dije, le voy con el instructor, le dije, oiga, y este material, fueron dos semanas, intensivos. ¿Yo puedo usar? No supo lo que hizo. Me dijo, claro, usted es una certificación, este es tuyo, para eso es, para que lo uses. No, Isabel, me fui, lo transformé, le agregué anécdotas y empecé a darlo en Cáritas a mis empleados, y luego a los médicos, y luego a las enfermeras, y luego al DIC, Nuevo León, y luego me fui a Cáritas, Guadalajara, Cáritas de México, y yo no sabía que estaba iniciando una carrera nueva, y seguía consultando, y seguía como director de Cáritas. Y luego Cáritas, Uruguay. ¿Ya estabas casado? Me casé en esa temporada, tengo 30 años de casado con Alma, mi esposa, y mi esposa actual. ¿Cómo? Pues mi única esposa. Mi primera esposa. Y tú tienes que decir, mi primera esposa, tienes más. No, es la única. Exacto. Y la verdad es que crecimos juntos. Profesional. Sí, 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 crecimos juntos. Ella me apoyó. Mira, cuando me preguntan, ¿en qué aportó tu esposa en tu crecimiento? Quieres ser quien eres. En mucho. Pero simplemente, yo haber viajado, y que ella cuidara, y fuera la mejor madre para mis hijos. Ahí está, ya con eso. Eso no lo pagas con nada. Así es. Para empezar. Dos, en la empresa, apoyó muchísimo. Siempre, tú puedes. ¿Cuánto vale eso? Para alguien que, en su infancia, voy a hacer un paréntesis, y no es echar tierra, ¿eh? Es simplemente hacer conciencia. Cuando yo le dije a mi papá, voy a ser médico, tú. Con esa cara de, ¿estás loco? Tú vas a ser cirquero. Porque me gustaban los circos. Yo le dije a los siete años, voy a ser médico. Después dije, mejor veterinario, porque mi papá no cree que pueda ser médico. Fíjate lo que hice. Cuando la veterinaria es dificilísima, y no es nada fácil ser médico veterinario. Voy a ser médico veterinario. Y después, tú. Dijito, ubícate. Sí, te vas a ir. Pues un día, que me dijo, ¿de veras tú quieres ser médico? ¿Qué no sabes que es una carrera que es muy pesada y que no es para ti? Si no me ha dicho mi padre eso, te juro que no estaría yo aquí frente a ti. Porque yo soy médico, soy conferencista, conductor, pero gracias a Dios primero fui médico. Y si no hubiera sido médico, no entendería lo de las emociones. Si no hubiera sido médico, no tendría la empatía que siento con la gente. Bueno, tú y yo que somos muy creyentes, pues es el camino que te puso Dios. Es el camino, pero me dijo. Tenías que vivir anteriormente eso para, correcto. Si no hubiera vivido eso con mi papá, y si mi papá, a mis hermanos, me metió a trabajar con ellos. No que les facilitara la vida. Mis hermanos siempre han sido trabajadores y honestos, pero trabajaron todos con mi papá. Yo no. Yo estudiando, 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 estudiando. Yo era el zángano de la familia, el que pedía dinero para salir con la novia, el que pedía dinero, el que pedía carro. Todos tenían carro, no tenían carro. Yo, préstenme el carro para ir con mi novia. No, porque me voy a ir a ir a andar en camión. Yo era de camionazo hasta los 23 años. Ay, qué padre. De pecera. Qué padre, porque eso te hace valorar mucho. No, valoro todo, valoro todo. Y me siento orgulloso de todo. Y me siento orgulloso del papá que tuve. Me siento orgulloso de que cuando me gradué de médico le haya entregado el título a mi papá y le haya dicho, papi, sí pude. Pero cuentas, por favor, el papelito que te dio. No sabes todo eso. Bueno, cuenta. Bueno, cuando yo me gradué de médico, mi papá traía un pergamino. Présteme una hoja doblada, por favor. ¿Cómo no? Así, ameriquista, aquí está. Mi papá traía un pergamino. El día de ese día de la graduación, mi papá traía un pergamino así, con un moñito rojo. Así. Tu papá, que era el que no había creído que ibas a conocer, doctor. Estaba ese día feliz. Claro. Estaba orgulloso. Orgulloso. Era una cosa, ya sentado en las últimas filas, los graduados en las primeras filas de un gimnasio. Yo volteaba a ver a mi papá y veía que mi papá me saludaba así. Y dije, yo, ¿qué tenías de mi papá en la mano? Y volteaba por mi amigo, mi amigo Gerón. ¿Qué tenías de mi papá en la mano? Y volteaba. Pues traía como una bola blanca. Y me saludaba así. Mi papá. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y en eso, César, Alberto, Lozano, Amazon. Un solo aplauso. ¡No le vale la madre, el hijo! Bueno, ahora ya agarró la cara. Dicho, qué vergüenza. Agarré mi carta de médico, me senté. Y en lugar de irme a sentar, en mi lugar, me voy allá. ¿A dónde tu papá? Cuando estaba mi papá, mi papá estaba llorando. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Ni de alegría, ni de tristeza. Guau. Y ese día, cual mil mandalinas. Limpiándose las lágrimas así. Dijo, me da pena que me veas llorar. Le dije, yo viendo el pergamino. Porque yo quería ver qué era eso. Y yo me dice, papá, ya soy médico. Aquí está mi carta de médico. Y me abraza. Mi pergamino. Y yo viendo el pergamino. Pues uno piensa cosas. ¡El abrazo sí! ¡El abrazo! Y dice, y mi papá se limpiaba la... Dijo, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Dijo, ¿quieres que nunca te falte nada? ¿Sí? Lo que le faltó todo, ¿verdad? Sí. Yo pensé que eran las escrituras del rancho. Me había ido muy bien, ¿verdad? No, 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 igual y no, fíjate. Igual y no, mejor no. Era una frase que mi papá imprimí y me puso por impresa en la página y decía... Trata a los demás en la página y me puso en la página y me puso en la página y me puso en la página. Estar en la página y me puso 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 en la Con mis hijos existe la regla de vernos una vez solos a la semana. ¿Cómo solos? Un día vas con César y yo otro día vas con Armita. Solos. Es el día de hoy, hoy lunes, me toca con César. Ok. Llegando a Monterrey, ya sabe que va a poner el aeropuerto y nos vamos a ir a cenar el y yo solos. Solos. Nadie requiere. Y la plática no es típica plática motivadora, no, no, es cómo estás, cuéntame. Y déjalo que hable. Y no seas papá sermonero, César Gonzalo. No, ya están hartos de sermones. Ya cuando te dicen lo que les pasa, ¿qué quieres hacer con eso? Tú dijiste, ¿qué estudiaste aparte de ser médico? Estudié Life Coach, estoy certificado por Bortis International, una compañía internacional que me certificó como coach de vida. Estudié programación neurolingüística, que amo la programación. Acaban de aceptarme y hoy lo voy a decir públicamente en el doctorado de psicoterapia gestal, entro al doctorado la próxima semana. Estoy emocionado y es la primera vez que lo digo. Me aceptaron. No es fácil entrar a un doctorado de psicoterapia, voy a entrar al doctorado de psicoterapia gestal, pues una vez al mes, pero es una friega, bien bonita. Agradezco infinitamente a todo el comité de admisión que me hayan permitido. Eres un cambiador incansable. Amo mi trabajo, es que cuando haces lo que te gusta, no trabajas. Este, bueno. Haces lo que te gusta y además te pagan. Y me pagan, bueno, en la psicoterapia no yo pago, pero creo que es necesario seguir estudiando y quiero que mis hijos me vean que a la edad que tengo, su papá se metió a estudiar un doctorado todavía. Me parece precioso. No es que nunca estaré en saber, no, 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 que ellos vean que su papá no terminó y vieron que su papá se fue a estudiar inglés y me fui a estudiar inglés a Estados Unidos ya casado y ellos ya grandes. Me voy de dos meses a un curso intensivo de inglés que sales ahorcando a los instructores porque no hablan español. Me metí a una escuela en Cincinnati donde no te habla en español nadie porque nadie habla español y yo, pues mi inglés era del 20, 30 por ciento y llegar ahí fue, fue, ¿qué te explico? Un infierno, ¿cómo puedo darme a entender? Y aprendes porque aprendes. Me encantó eso. Y sigo preparándome y sigo estudiando y sigo leyendo y me dice mi hija, ¿para qué haces el doctorado, papi? Como diciendo, a esta edad, porque nunca es tarde para aprender. Claro que no. Y me voy a graduar, dura tres años el doctorado. Guau, qué padre. Fíjate, tengo una amiga que se metió a estudiar, es músico y tal, y se metió a estudiar producción de musical. Todos los chavitos, 20 años. ¿Sí? 60. 20 años. Y dijo, pues yo me voy a meter. ¿Por qué es tu sueño? Ay, comadre, como que me siento raro. A ver, Patricia, está brutal. Hay una película preciosa que se llama El alumno, que es preciosa de un señor de puro, que se metió a estudiar cuando, puros chavitos. A mí eso me parece tan honorable, tan honroso, tan aplaudible, tan echado para adelante. Me encanta, me encanta. La vida es muy corta y hay momentos en la vida en que tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con lo que te queda de vida. Exactamente. Con lo que supuestamente nos queda de vida según promedio de edad, Isabel. ¿Nos queda cuánto? Cada quien piensa. No sé tú, pero a mí esos 25 años por lo menos. Bueno, activos. Si queremos y si nos cuidamos y nos alimentamos saludablemente. Entonces, yo hice un alto en mi vida, ahora en la pandemia, yo dije, ¿qué quiero hacer con lo que me resta de vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién quiero estar? ¿Y qué quiero hacer? ¿Un doctorado en psicoterapia? Que amo la psicología. Check, check. Viajar, no he podido. ¡Noche! He viajado mucho. ¡Noche! Hay gente que se fue a África, ¿verdad? Pero, ay, bueno, pues no cualquiera. Pero sí he viajado mucho, he viajado con mi familia, hemos conocido gran parte del planeta. ¿Qué parte? No todo, las principales capitales de los principales países, hemos ido, bueno, quiero seguir viajando, quiero ver a mis nietos, me encanta el rol, me encanta el rol de abuelo. Uy, pues tienes una hija que está en psicología que está dificilísimo, que haga tantito eso para allá, espérate tantito, toma con calma. Los dos me dijeron, no, no lo pienses, y quiero seguir en gira, creo que puedo dar mucho todavía, es que la gente cree, hay gente que se siente, hay gente que es viejosa, lo escribo en mi libro, creo que en despierta que la vida sigue, viejosos. ¿Qué es un viejosos? ¿Qué es un viejoso? Es alguien que empieza a tener actitudes de viejo. No de persona mayor, no de persona mayor, porque hay personas mayores, vitalidad. Ah, no, no, yo ya no estoy para eso. Ay, no, no, es que, no, eso ya no es para mi edad. Ay, no. Friegues. Exacto. La edad es relativa. Hago ejercicio todos los días, procuro mantenerme en forma, procuro cuidarme emocionalmente, porque es lo que más madrea, procuro dormir mínimo seis horas, porque es lo que más acaba. Una persona que no duerme es una persona que se va consumiendo. Ahora, César Rosano, que toda la gente como tú, que ahorita nos has... Hombre, yo estoy tomando, eh. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido el que tú también tienes malos momentos, días tristes. La gente piensa, es como aquel que es cómico, y entonces él dice, sí, cuéntame un chiste. Dice, no, espérame tantito, y no quiero contar un chiste. La gente que, que como tú, que ahorita lo acabas de decir, voy con una psicoanalista. ¿Cómo? Pero si has hecho ocho libros y no es posible con esto... Es que eres un ser humano. ¿Qué te hace llorar? Eh, si me hubieras preguntado esto, siempre te diría la injusticia. A mí me duele mucho la injusticia. Ahorita me hacen llorar muchas cosas, como que te hacen más sensible al paso del tiempo. Toy Story 3. ¿Te hizo llorar? No me hubieras visto. Me hizo llorar mucho. En pleno cine, y mis hijos, papi. Pues yo, con la lágrima, todo lo que da, Toy Story 3 para mí. ¿Con el coco? ¿Coco? ¡Cállate la boca! ¿Coco? Bueno, yo también. No era una magdalena, hasta trapico buscaba para morder. O sea, hay muchas cosas que me hacen llorar. ¡Qué lindo! Yo no veo, que me disculpen los conductores de noticias nocturnos, pero yo no veo noticias en la noche. Yo tampoco, perdón. Prohibido, prohibido, prohibido. Porque batallo para conciliar el sueño. Yo prefiero leer un libro. Me hace llorar de repente, fíjate, me hacen llorar que le pasen cosas a mis hijos. Es que, hasta que no eres papá, entiendes muchas cosas. Eso de, deja los problemas afuera y métete. Tú cantas. Y si un hijo tiene problemas, te juro que lo traes, estás cantando y traes a tu hijo. Hombre, es mentira eso de que déjalo afuera. Siendo papá, siendo mamá sobre todo, es prácticamente imposible. Tu hija sufre, tu hijo sufre, tú lo llevas contigo en tu corazón en sufrimiento. En alguna ocasión me subí al escenario, pero antes de unir, segunda llamada. Entonces, lo que es segunda llamada, ya tienes que estar en la orilla del escenario. Segunda llamada, yo estoy checando todo, ya estoy microfoneado, ya estoy listo para salir a la conferencia, estoy asomándome por ahí con tanta gente ahí. Se llenó, no se llenó. Y empieza mi celular a sonar, ya lo trae a llamar a mi asistente porque lo agarra. Es Cesarito. Y de pronto me dice una noticia, ya sabes que te quedas helado, mi hijito, pero estás bien, mi hijito, pero pasa algo, mi hijito, pero, mi hijito, y empieza el video, corre video de mi presentación. Bueno, te marco ahorita las dos horas eternas de mi vida en Ciudad del Carmen Campeche, en el Circo Teatro. ¿Había tenido un accidente César o alguna cosa así? No, fíjate que le habían levantado un falso en su trabajo. ¿Y estaba pasando la fatal? Y la estaba pasando muy mal, me dice papi, es que no es justo que mi jefe me haya levantado un falso de esa magnitud. Que posteriormente la demanda, fue una demanda por difamación, y ganamos, obviamente, porque fue una difamación. Ok. Pero te la pasaste del lago pensando. Pero me subo del lago con coraje, con rencor, con resentimiento. Claro. A mi hijo, todavía que te lo hagan a ti, como decimos los papás, conmigo lo que quieras, pero con mi hijo no te metas, ¿verdad? Con mi hija tampoco. Fue dificilísimo. Entonces, entiendo ahora tantas madres de familia que se la aparten trabajando, que se levantan cada mañana y tienen un hijo enfermo, un niño con leucemia, un niño con algún tipo de discapacidad, un niño que es buleado en su escuela, que es maltratado por algún defecto físico, por preferencias, lo que tú quieras. No es fácil ser mamá, no es fácil ser papá, es la aventura más maravillosa y al mismo tiempo se puede convertir en la aventura también más dolorosa. Y más quienes han perdido un hijo. ¿Qué me hace llorar? Me hace llorar saber que una mamá ha perdido un hijo, porque va contra la natura, Isabel. Es lo natural, es que me vaya yo primero. Me hace llorar ver a una madre que me dice, es que falleció mi hijo ayer. Doctor, ¿qué me puede decir de los aviones? La gente se me acerca para preguntarme, para decirme, contarme penas. Contigo se acercan, te piden foto, Isabel, y mandan un saludo. Conmigo se acercan para pedir la foto, pero para también contarme cosas. O lo que me acaba de pasar en un avión, que fue algo tremendo. Llego yo, estaba comando mi manita, y desde atrás me hacían esas fans. Fui el último que me subí. Estaba yendo el avión de Monterrey. Doctor, doctor, me encanta, lo amo. Ay, gracias, yo soy un penoso en esas cosas. Pero me pongo rojo y así empiezo a sentirlo colorado aquí. Doctor, otra vez, otra vez volteé. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, yo le mandaba a veces, pero toda la gente viendo a la que gritaba, porque el avión lleno. Claro, claro. Es decir, doctor, usted me cambió la vida. Y yo, gracias, así, muchas gracias. Y todavía remata con la tercera. Doctor, es que gracias a usted me divorcié. Y el de al lado, no, pues sí, le cambió la vida. O sea, se la cambió, doctor, no, se la cambió muy cabrón. Oye, yo así, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Cuestionándome. Taquicárdico, un vuelo muy incómodo. Porque la gente pasaba y pues el que le cambió la vida. Y me doy cuenta que efectivamente hay mujeres que han tomado la decisión de divorciarse por algo que vieron. Por una frase matona mía. ¿Qué tal tu libro de frase matona? Oye, dime estas frases de, si no estás contento, muévete. Si estás, adáptate. El que tiene. Ah. Ese, ese me gusta mucho. Es que es el subtítulo de mi libro nuevo. Ya, supéralo. Te amargas, te adaptas o te vas. Eso. A ver, tú vives una relación conflictiva. Tienes tres caminos. ¿Me amargo? ¿Me amargo contigo? ¿Me adapto? ¿Me cayó la boca? ¿Porque tengo muchos beneficios? ¿O me adapto porque no me queda de otra? ¿O me voy? Hay gente que decide la tercera. ¿O te vas? La señora de la niña no te decide la tercera. La señora tercera. Entonces hay gente que se va. En el libro yo te digo, te amargas, te adaptas o te vas. Siempre hay una alternativa. Es maravilloso. Pero no te quedes en un lugar donde no eres bienvenido. No te quedes en donde te conviertes. O quédate ya habiendo asumido que te quieres quedar por esto, por esto y por eso. Sí, son mis beneficios. Adáctate. Ah, pero no te quejes. Porque hay gente que se la pasa quejándose al marido. Es que no puede ser. Es que me engloce. Es que ¿qué haces ahí? Ahora, todavía te lo creo en tiempos de mi mamá. Donde mi mamá no estudió carrera. A mi mamá no le quedaba de otra. Era su cruz. Decían ellas. Pues es que es lo que me tocó cargar. Es mi cruz. Es lo que me tocó. La abnegación y la sumisión. Ahorita, pues ponte a jalar. Hay tanto multinivel. Hay tantas empresas. Hay cosas que pueden... Yo por eso admiro una... Primero a la mujer que trabaja. Y luego, te admiro más. A la mujer que es esposa y trabaja. Y más admiración. Así. Mujer, esposa y mamá y trabaja. Y más admiración. Mujer, esposa, mamá, soltera, que trabaja. Fue esposa. Ya no fue. O nunca fue esposa. Mis respetos. Discúlpame, pero... Mi admiración a las empresas que les permiten... Que tienen en sus filas a mujeres... Que saben que solas están sacando adelante a sus hijos. Mis respetos para cuando una mujer me dice... Yo saqué a mis tres hijos adelante sola. Y el marido... Bien, gracias. Dijo que iba a ir por cigarros. No volvieron. Pobre. No, pobre ella. Pobre hombre. Sí, claro. Que te privaste de ver a tus hijos crecer. Que te privaste de tus hijos de... Y no, imagínate, como me tocó hoy en la mañana. Salido el programa hoy. Alguien que me estaba esperando fuera. Entonces, que tenía un coraje tan grande. Yo quería a mis tres hijos. Entonces, a ustedes los hice profesionales. Y ahora... Llega mi esposo. Y ellos quieren ver a mi esposo cuando no llueve nada. Y lo quieren mucho a su papá. Y traigo un coraje. Imagínate la escena. O sea, ni participaste. Ni estuviste. Ni le pusiste el gorrito en la piñata. Casi siempre. Sí. Y los hijos quieren ver a su papá. Y lo aman. Y el papá volvió. Pero cuando ya estaba la comida lista. Ya estaba la niña graduada. Y la que se la partió. ¿Quién fue? Y la mamá. ¿Y qué quieres hacer? Le dije. Porque la pregunta mía siempre es ¿qué quieres hacer? Pues que no puedo hacer nada. Deja que el destino... Deja que el karma lea a cada quien lo que merece. ¿Ya? Tú ya cumpliste como madre. Cumpliste como esposa. Luchaste por tus hijos. Siéntete feliz. La decisión es de ellos. ¿Que los quieres convencer a que lo odien? Echas por la borda todo lo bueno que sembraste. Yo nunca hablé mal de él, hijo. Echas por la borda todo. Ve a terapia. Oye, ya nos tenemos que ir. Uy, qué rápido. Pues sí, quisiera que agarraras una cajita. Esas, la que quieras. Porque si sabes que abre la caja. Sí, sí, sí. Es un 7 de acá. A ver, agarra una. La que sea. A ver, la 5. Agarra. Dice así. ¿Has tenido alguna experiencia extrasensorial? Ay, caray. ¿Por qué me preguntas eso? Porque es lo que venía en la cajita 5 que tú escogiste. ¿Has tenido una experiencia extrasensorial? Sí. Sí. ¿Puedes compartir? Es que nunca lo platico porque pues obviamente van a decir, estás, 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 estás loco. Pero en alguna ocasión de mi vida se me habló y se me dijo, ¿por dónde, qué, 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 el A o el B? El B por eso. Pero que se me habló tan, tan nítidamente. O sea, estabas meditando y escuchaste. No estaba despierto, me iba a dormir. Tuve 12. Me iba a dormir y yo estaba muy mortificado por tomar la decisión A o la B. Y dije, y ahí hice oración y ya cuando terminé la oración, escuché nítidamente una voz que me dijo, una voz dulce, tierna, amorosa. ¿Por qué te preocupas primero que nada? Claro que es la B, ya lo sabes. Desde el principio sabes qué es esto. Esa fue la otra. Y esa fue muy bella. La otra está muy canija, no voy a decir el nombre del hotel, pero un hotel en Zacatecas. Donde yo llego, no tomamos nada, llegamos sin cenar, nos comimos cualquier cosa, porque en realidad yo podía ver este átomo cacahua. Este, llegué, nos paramos a comprar un sándwich, me como un sándwich, me meto a bañar, porque tengo la costumbre de antes dormir bañando por la energía. Yo me baño con agua calentita y luego fría, siempre, helada, 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 a que se te hagan las, todo. Eso, y se te hacen la taca arriba. Y te llega, ay, güey. Pero lo último debe ser helada para la circulación. Y me acuesto en ese hotel muy bonito, muy elegante, muy bien, y apago la lámpara y siento que alguien se acuesta en la cama, pero las colchas se estiran así. No. Pero no, no, o sea, cuando está en la, o sea, yo no pensé en un muerto, tú piensas en un vivo. Alguien estaba en el cuarto y alguien está aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo dando la espalda, porque mi lado dormir es este, voy a golpearlo, o golpearla, la voy a pegar, y me levanto y corro y prendo la luz, volteo para, entonces eso hice. Aviento un puñetazo, no sentí nada, prendo la luz, volteo, no hay nadie, salgo corriendo en boxers, salgo corriendo, llego a recepción así, mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que, ¿qué cuarto es? ¿Qué cuarentena? ¿En qué cuarto está usted, doctora? Ah, y voltearon a verse los dos. Es que él se murió alguien. Es que pasan cosas. Con una chinga. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Se te olvidó? Esa rosada y que qué linda gente grabada. No hay que ser. La linda, el doctor, la foto y que la chinga. A ver, el que controla. No, no, pero unos gritos que aventaba yo. Sí, claro. Ya llegó mi asistente, le hablaron a él a cambiarnos de cuarto y la, fue, eso nunca lo entendí, pero pasaban cosas en ese cuarto. Son las micras dos. Sí. Pero la primera estuvo de dos. Qué bonita, oye. Sí, me parece encantado. Ahora, ya de último, quisiera, por favor, que me quieras. Nunca haya predicado esto, ¿eh? Dime, por favor, ya para cerrar. Para ti. Bueno, no, porque... Desmogiendo las cosas, ya para cerrar. Porque sé que lo leíste en algún lado y te lo adaptaste, que te gusta muchísimo. Ya para, ya nada más para cerrar. Es más, me voy a despedir antes, fíjense, para que el Señor Lozano cierre este programa. Yo les mando un beso a todos. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos la semana que entra. Así que Dios, Dios te bendice. No, Dios te bendiga. No, Dios te bendice. Dios te bendice. Te quiero mucho. Te admiro más. Nos vemos en el restaurante fulano donde siempre comemos cuando vamos a Monterrey. Hoy, muy pronto. Se va a presentar en Monterrey, Arena Monterrey. Próximo 26 de noviembre. No se la vayan a perder, mi gente. Ahí voy a estar yo. Sí, ahí voy a estar yo. Ahora, defineles qué es el éxito. Ay. Bueno, siempre me hace miedo a la garganta eso. Bueno, lo musicalizan, ¿sí? Ahí les va. Venga. Es que yo la leí en una ocasión, pero le hice una adaptación. Éxito es reír mucho y con regularidad. Te reíste hoy en esta entrevista, es éxito. Te reíste ayer, es éxito. Si te ríes mañana, es éxito. Éxito es ganarme el respeto de los mayores y el cariño de los niños. Que llegues a la casa de tu hermana, tu hermano y te digan tus sobrinos, tía, mi tía favorita, es éxito. Que lleguen tus nietos a tu casa y, abuela, vengo a quedarme contigo, aunque te tengan hasta la madre, es éxito. Éxito es encontrar lo bueno en lo malo. Y si vieras qué difícil es a veces, pero algo bueno tiene que estar pasando dentro de esto malo. Éxito es encontrar cualidades en quien nada más veo defectos. Eso es éxito. Éxito es dejar el mundo mejor que como lo encontraste. ¿Cómo? Probablemente dejando hijos buenos, ayudando al planeta o tocando con tu arte vidas. Pero la mejor definición de éxito que he encontrado, ¿sabes tú cuál es? Saber que alguien vivió mejor gracias a que exististe tú. Eso, eso es éxito. Hasta la semana que es. Gracias. 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 Gracias.